El amor en la mujer Las más lejanas estrellas Y era tan bella y tan brutal Tan asesina y tan caliente Tan distintiva, tan urbana Tan delincuente y tan culpable Tan prostituta como yo Tan sinida y tan miserable Que eso volcaba a la gente Venía historias para crear Las que no caben en cien libros Venía la lluvia y la levada Como un brindar a Juan el pañón Venía una banda consagrada De su cederlos cumpleaños Los celebraba por si no Ponía sangre y libertad Al levantarse de las siestas Sus puestos eran de alquilar Y sus pestañas de ventales Y era tan duro en el llegar Bueno, que de los caras La madre se disfrazaba de fiestas Venía boleando a la reina de su nombre Y se asusten hasta el pala Mujer técnico Que se la cruzan a la bella Con el ruido Aunque el ha sido de la mano Pero hombre Hoy la tengo al mundo Tengo de la piel Con el amor Y como fue de rado El día que se la presente Y el cantador Lo cambié ¡Qué bonito!